¡Baco al centro! Bien tirado por Veracruz A la coordenada exacta Metió el frontazo abajo Contra el vertical izquierdo Uruguay no trae el remolque Uruguay encuentra el aire fresco En esta tarde de calor Olivera con golpe de cabeza Uruguay 1 Colombia 1 Con esa vieja receta Que sigue dando ¡Judo mi viejo! ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país Y el mundo! Bueno el oportunismo del jugador uruguayo Que logra marcar ante una mala marca Del equipo colombiano que marca muy mal Como habíamos marcado nosotros también En el primer tiempo Para poner sin merecimientos previos En este trámite de segundo tiempo Que recién empezaba Poner un empate que es alentador Y que puede abrir la puerta de por qué no Una victoria celeste No hay que perder la identidad Hay que aprovechar Hay que ir a buscar por arriba Buen centro ejecutado Por parte de Nicolás de la Cruz Para la aparición primero De un zaguero de ellos Que terminó peinando el balón Hacia el segundo palo Y después la aparición De Matías Olivera La primera que toca en el partido Y la manda a guardar Había que salir arriba Y arriba salió Uruguay Empatamos 1-1 Acerradero Lagunón Contra el área Marca en el fondo Miriam Solivera Se recibe el colombiano Para acá Sobre el sector Pecho Miriam Para la zona área Alguien más Para el río Marca de la cruz Sacando el agua Marca de la cruz Sacando el agua Y otro lateral colombiano Acerradero Lagunón Desde Riviera Para todo el país La más alta calidad De producción de páginas Para la industria Estamos en Freire 375 Teléfono 097492351 Acerradero Lagunón Gente de Buena Madera La mañana lateral Sobre el sector derecho Atención con esto El centro largo Paso largo Paso largo Lo va a correr Oliveira Lo va a dejar Después lo va a hacer Lateral Hay otro lateral 40 de este segundo tiempo Hay lateral uruguayo A donde sigue Quiere llegar Llega con los ríos uruguayos Contamos con las redes Subursales más amplias Del país Y la planta de procesamiento Postalma Moderna Para que tus amigos Lleguen a tiempo Todo Uruguay y el mundo El corrido uruguayo Llega hasta donde quieras Marca con falta El colombiano Wilmar Barrios Hay tiro libre De la mitad de la agencia Pero Uruguay Lo va a hacer efectivo Pegandole a esa pelota Margun Y la tuvo para liberar Atención con esto Hace más liberar Atención con esto Y no sé si no fue penal Y no sé si no fue penal Se pararon todo Se pararon todos Los colombianos Los uruguayos En el banco Se elevan arriba Al cuarto árbitro Final me parece Claro Se había demorado El chileno Vasco increíble Como quedó mal Parado con el fondo Colombiano Lo terminaron tocando Oliveira No fue claro Maza Con su seria Penal y se va Penal y se va Eduardo Se va Se va el arquero Y penal No tengo duda El árbitro fue directo Hacia el jugador Hacia el arquero Con la mano atrás En el bolsillo Y tiene la amarilla En la mano Es roja Y es penal Me dio a señalar El punto penal Primero Pero se fue con la Con la tarjeta En la mano Para echarlo Fijate vos Yo le decía Acá a los compañeros Me parece que Uruguay Lo va a empatar Sin demasiado merecimiento Bueno Acá tiene la chance Me parece Cuando falta muy poco Creo que sí Que es penal Que se va el arquero No tiene más cambios Creo, ¿no? Hizo cuatro o cinco No lo hizo al cambio Entonces le quedaba Un parate más Le queda uno Entonces podrá entrar El arquero Tiene las ventanas Y el pase Tiene las ventanas Y dos cambios Muy bien Menos mal Porque si no Se quedaba así El arquero Prevenir es mejor Que curar Fireman Intervenciones contra incendios Avernaciones de vampiros 2682 0848 Fireman Punto com Punto win Ojo Eduardo Vos está más adelantado Que nosotros Pero ojo No sé si no es Softase de Araujo A tener en cuenta Eso Sí La sensación De la cruz Ya tiene la pelota En la mano Baco Y ya le sacó La tarjeta A el arquero En un momento Crucial De la tarde De la eliminatoria Sudamericana Marcó el penal Hasta ahora No le dicen nada Si los colombianos Se le van todos arriba Están tirando las líneas Es la seña Que le hace el árbitro Eduardo A los colombianos Que se le vinieron arriba Con lo cual Si fuera 11 Ni penal Ni tarjeta roja Está habilitado Habilitado Bien, bien Informa La rique Segunda amarilla Para el número 12 Y expulsado El golero Camilo Vargas En Colombia Dos rigas Transportadores De caridad Encomisa Ahí dos Tenemos El mayor stock Asesoramiento técnico Y servicio 2-900-00 Electrosistemas Es el decano De Cerco Eléctrico En Uruguay Contando con certificación ISO 9001 18000 De unido Llama ya El teléfono 2-13-85-14 Y en la web Electrosistemas.com.wi Bien Al número 11 John Arias Para el ingreso Del número 1 Álvaro Montero Metro 96 Para el golero En Colombia Nos saluda El arquero Camilo Vargas Ese pulsado Todo esto 44 Del segundo tiempo De emoción En Colombia 44 A veces Del segundo tiempo Hay tiro Penal Para Uruguay Que va a pegar Veracruz Va a venir El penal De Veracruz Que va a rematar El penal Para Uruguay El estantado En este infierno Colombiano Ya tiene la pelota Veracruz Lo pide Darwin Núñez Ahora Se lo pide Darwin Núñez Se lo pide Darwin Núñez El penal Lo va a rematar Darwin Núñez El penal Le va a pegar Darwin Núñez El penal En la pelota En su mano Se está Montero En el arco Bajo la silbatina Cerrada Este estadio Va a venir El penal Hay penal Para Uruguay Estamos en 44 Con 50 Le va a pegar Darwin Núñez Silbafina Cerrada Del estadio Le va a pegar Darwin Núñez Al penal Va a rematar El penal Se va a realizar Otro cambio En Colombia Antes El 4 por el 3 Rami querido El informe Te escucho Informa La rica Rulimanes Es donde todo rueda Mejor siempre Se retira El número 4 Santiago Para que ingrese El 3 Gerson Mosquera 3 penales Atajados Para Montero En este año Bien Le va a pegar Darwin Núñez Al tiro penales Le va a pegar Darwin Núñez Es el penal Y poca cosa Ya está el tiempo Cumplido Va a tomar Carrera Darwin Núñez Se preparan Las gargantas En mi país Le va a pegar Darwin Núñez Se preparan Las gargantas Le va a pegar Darwin Núñez Que toma Carrera Va a dar Darwin Núñez Que toma Carrera Darwin Núñez Núñez ¡El empate! ¡El penal Darwin Núñez! ¡Le pego arriba contra el vertical izquierdo! ¡En este infierno de calor! ¡Uruguay lo empata! ¡El penal sobre la hora! ¡Porque así somos los uruguayos! ¡Los tiró Darwin Núñez! ¡Uruguay no! ¡Colombia no! ¡Le empata la Celeste! ¡Le empata Uruguay, mi viejo! ¡Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! ¡La metió en el ángulo! ¡Y qué bien! ¡Qué bien! ¡Pidió el penal! ¡No era él el que lo iba a a tirar! ¡Lo pidió! ¡No le importó nada! ¡Absolutamente nada! ¡Que flotara el espíritu del fantasma de Suárez por la cancha! ¡Lo pidió él! ¡Que es el 9 de Uruguay! ¡Y como corresponde a la historia y a la tradición! ¡Y en la hora! ¡La clavó en el ángulo! ¡Y todo hacía pensar de que iba a ser Nicolás de la Cruz el que le pudiera dar el empate a Uruguay mediante tiro penal muy bien cobrado por parte del chileno y estaba grande estaba grande Montero y se animó Darwin y la pidió Darwin y el gol para el 9 tiene que estar siempre y en qué momento caliente se hizo cargo el nuevo número 9 de Uruguay arriba contra el ángulo para poner el empate ¡La 30!